Hoy nos tocó un día bastante lluvioso, frío, pero bueno, tenemos una cancha impermeable, así que bueno, podemos jugar. ¿Se pueden dar el lujo de que la cancha está en muy buenas condiciones y no ha sentido estos pequeños aguaceros que han caído? Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que, bueno, tenemos la comisión que la cuida la cancha como oro y bueno, y de que la lluvia no la afecta, así que bueno, pudimos hacer la fecha de hoy. Bueno, contanos con quiénes van a estar jugando en el día de hoy y cómo has visto a los distintos equipos los partidos anteriores de esta liga. Bueno, hoy estamos jugando contra Oliva, es un equipo nuevo, en realidad la mayoría son equipos nuevos porque esta liga es una liga de once, es la liga del interior de Córdoba y bueno, por el momento es como una nueva experiencia, las chicas siempre han jugado de siete, tuvieron una experiencia hace tres años de jugar de once en Córdoba y bueno, y ahora con esta nueva experiencia que tienen en esta liga, es todo nuevo. ¿El desafío cuál es haciendo estas primeras armas con la nueva modalidad de la cancha? Y el desafío en realidad es empezar a preparar el equipo de once y ver a futuro si se puede armar una asociación en toda esta zona, con todos los equipos que estamos para ver la posibilidad de participar a futuro de acá cuatro o cinco años, si se puede, en regionales y bueno, y empezar a salir un poco afuera de la provincia, a jugar con las chicas. Bueno, y obviamente las juveniles siempre teniendo el ojo en que en un par de años puedan ser parte activa del plantel de mayores, ¿no? De primera. Sí, sí, justamente, bueno, incluso hay chicas que ya han jugado algunos partidos con mayores, así que, bueno, es a lo que se aspira, digamos, el equipo mayor, es el equipo más importante del club, es el que representa a todos, entonces, bueno, se preparan, digamos, también para poder participar de ese plantel. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas viendo esa renovación a medida que van pasando los años? Ya sé, un par que estás acá y has visto pasar muchas chicas y, bueno, demuestra el amor al deporte, lo hablábamos con nadie recién, un día como hoy, que estén presentes, que estén con las ganas de jugar. Sí, la verdad es que, bueno, este grupo yo tuve la suerte de que cuando empecé a trabajar acá, ya sé, este va a ser el cuarto año, las tenían infantiles, así que, bueno, hemos ido creciendo juntas, digamos, ellas conmigo y yo con ellas también, porque fueron mis primeras experiencias en el hockey en Villa de Rosario y, bueno, la verdad es que ahora verlas que están jugando también y algunas que ya están jugando en el plantel de mayores por ahí cuando se necesita, bueno, me llena de orgullo, más vale. Bueno, ahora para terminar, nadie, imagino que a vos también, aparte de que porque esté la nena en cancha, por todo el trabajo, el sacrificio que le meten con otros tantos padres, ¿no?, de perder muchísimo tiempo con la familia, va, de invertirlo, porque no es perderlo, es invertirlo acá, de ver que las chicas, esté como esté el día, vienen y le ponen todo. Sí, sí, eso es lo que te estaba comentando, que a pesar del clima, se ve la pasión por el hockey es más fuerte y por eso las tenemos jugando. Y, bueno, uno como padre también nos apoya y a todas las chicas en general, siempre son mis hijas también adoptivas, porque uno anda por todos lados con ellas y, bueno, acá está el fruto. Y también estando ahí, cerquita de las mayores, para que se represente siempre lo mejor para el club. Sí, sí, también las mayores, también las acompañamos, bueno, tuvimos mala suerte en Córdoba, que nos tocó equipos muy duros allá y, bueno, las chicas decidieron abandonar el torneo de Córdoba, pero ahora se van a enfocar en esta liga, que empezaron un poquito mal, pero bueno, ya remontaron vuelo a las chicas. Gracias. 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 Gracias.